Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Barbaktas se sorprendió por la afirmación de que no podía controlar sus nervios y rompió con Yamur Yuxel. Las acusaciones de separación que circulan sobre la relación entre Barbaktas y Yamur Yuxel sacudieron las redes sociales. Esta afirmación, que se hizo recientemente, causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los rumores de que Barbaktas no pudo controlar su enfado y que las tensiones en su relación derivaron en una separación afectaron profundamente a los seguidores de la pareja. La relación entre Barbaktas y Yamur Yuxel fue visible desde el principio y fue seguida con interés por los medios. Sin embargo, se dijo que las tensiones entre la pareja habían aumentado recientemente y esta situación se había vuelto insostenible. En las redes sociales habían comenzado a circular rumores sobre la inestabilidad de su relación, sin embargo, pocas personas esperaban que esta relación terminara en ruptura. Se cree que muchos factores pueden haber contribuido a esta separación. Por un lado, la constante presión pública que conlleva ser una pareja de celebridades y los desafíos de trabajar en el mundo del entretenimiento pueden haber ejercido una gran tensión en su relación. La constante atención de los medios puede haber complicado aún más su relación y haber ejercido una presión indebida sobre la pareja. Se dice que las discusiones recientes y las diferencias irreconciliables entre las partes jugaron un papel importante para llegar a este punto. Según información recibida de fuentes cercanas a VAR, el actor no pudo controlar sus emociones debido a un momento de decepción, y esto provocó un efecto en cadena de una serie de eventos en su relación, resultando en una separación. La noticia de la separación causó revuelo en las redes sociales. Los seguidores de VAR y Yamur quedaron impactados por este final inesperado. Muchos fans enviaron mensajes de apoyo tanto a VAR como a Yamur en sus cuentas de redes sociales después de la separación. Si bien los fanáticos que siguen de cerca esta relación desean que ambas partes sean felices, algunos enfatizaron que la salud emocional y la felicidad personal son más importantes que cualquier otra cosa. Algunos seguidores discutieron cómo una relación se vuelve tensa bajo la presión pública y de los medios. La separación de VAR y Yamur ofreció una oportunidad para reflexionar profundamente sobre cómo las presiones sociales que enfrentan las parejas de celebridades pueden complicar la dinámica de las relaciones. Con la separación, tanto VAR como Yamur parecen haber entrado en un periodo lleno de incertidumbre en sus vidas personales. Para la paz, esta separación puede ser no sólo el fin de una relación, sino también un proceso de reflexión para que comprenda lo que busca en futuros amores. Mientras el joven actor avanza en su carrera, parece que buscará formas de superar este difícil periodo en su vida privada. Yamur Yuxel, por otro lado, puede aprovechar esta separación como una oportunidad para centrarse en su desarrollo personal. Muchos seguidores piensan que sería una decisión saludable que Yamur se concentrara en sí misma después de una relación intensa. El joven actor puede tener la oportunidad de darle un nuevo rumbo a su carrera y vida personal. La separación no sólo afectó a VAR y Yamur, sino también a sus familias y su círculo más cercano. Sus fans siguen de cerca la agitación emocional experimentada por VAR durante este periodo. Si bien VAR Bactas, conocido por su carisma y cercanía con sus fans, recibió un gran apoyo de sus fans después de esta separación, también está profundamente decepcionado de que su relación haya terminado de esta manera. Yamur, por otro lado, está experimentando dificultades para hacer frente a la presión de las redes sociales y a la separación ante la opinión pública. En este proceso en el que ambas partes pasan por pruebas emocionales, la fuerte postura y la resiliencia interior de Yamur llaman la atención. Mucha gente piensa que esta separación será un punto de inflexión para el desarrollo personal y profesional de Yamur. La relación de VAR y Yamur siempre ha sido el centro de atención, especialmente porque tienen muchos seguidores en las redes sociales. Las redes sociales han provocado que cada pequeño detalle de su relación sea discutido y magnificado. Si bien este intenso interés en las redes sociales en el primer periodo de su relación les ayudó a ampliar su base de seguidores, recientemente las crecientes críticas y presiones han afectado negativamente el curso de la relación. Una ruptura siempre es un desafío para ambas partes y el proceso de curación puede llevar tiempo. Se cree que VAR y Yamur deberían darse espacio mutuamente y priorizar la salud emocional. Esta separación puede ser una oportunidad para que ambas partes se centren en sí mismas y dirijan su desarrollo personal. Esta experiencia puede ser una lección importante, especialmente para VAR, para que pueda abordar sus relaciones futuras desde una perspectiva más saludable. Para Yamur, este proceso puede crear una oportunidad para reevaluar sus propias necesidades y deseos. Esta separación puede ofrecerle lecciones importantes para entender qué busca en una relación y qué camino debe seguir. La separación de VAR-Bactas y Yamur-Yuxel conmocionó tanto a sus seguidores como al mundo de las revistas. Sin embargo, este final puede ser un comienzo que ofrezca crecimiento personal y nuevas oportunidades para ambas partes. El fin de su relación puede abrir nuevas puertas tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Sus seguidores esperan ansiosamente ver cómo VAR y Yamur superarán esta separación y cómo avanzarán en sus vidas. Puede que las relaciones siempre sean el centro de atención en el mundo del entretenimiento, pero el hecho de que la felicidad personal y la salud emocional son más importantes que cualquier otra cosa pasa a primer plano una vez más en esta separación. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.